Hoy tengo un día muy malo. Sí, nosotros nos enteramos. Así que ahora estamos... Yo te diría que no quiero nada. Por ahora estamos... Vamos a ver qué pasa. ¿Él era tu amigo? ¿Qué relación tenía? Éramos muy amigos porque éramos socios además. Y éramos... Desde que hicimos Drácula, que éramos muy amigos. Es un tipo con el que no se puede estar indiferente porque... Además de ser el primo y el cuñado de mis socios, de Lito y de Leonardo. Desde Drácula estábamos siempre juntos, siempre con proyectos. Hace tres años. Y ahora estábamos en la productora acá en Filroy. También juntos, quedó su oficina sin estrenar. Éramos muy amigos. ¿Y él estaba en México para qué? ¿Qué estaba haciendo? Él estaba trabajando en Televisión Azteca en México. De ayer, cumpleaños. Y él me llamó de México para... Además de decirme feliz cumpleaños. Para... Porque tenemos dos películas ahora para hacer. Y hoy me llamaron y me dicen... Hay una mala noticia. Bueno, ¿cuál es? Venimos para la radio. Dice, se mató Leandro. Y yo te digo, todavía no lo asumí. No podés caer, aparte de un chico tan joven, con tantas cosas por delante. No, pero además estábamos acá. Cuando él llegó para la operación de Marta González, estábamos todo el día juntos. O sea, que él venía a Buenos Aires y estaba con nosotros permanentemente laburando. ¿Cómo era la personalidad? ¿Cómo lo conociste? Mirá, Leandro era para Marta un pilar terrible. Además para todos. Para nosotros, para los chicos, para Leonardo, para Sergio, para Lito, gracias. Era el hermano mayor, parecía que era, viste, el que solucionaba todo. ¿Hablaste con la familia? ¿Sabés qué van a hacer? ¿Si van a viajar los familiares? No, viajó... Lo mandan de allá por un amigo de Tía de Chiche en México. Lo esperan mañana acá, a él y a la novia. Y ahora yo me voy a ir a lo mejor a ver a Marta, que está muy mal. Y no... No sé, ahora viene el drama. Porque yo me enteré, me dice Leonardo, hace el mejor programa, vine. Me lloré todo arriba del auto, vine, hice el mejor programa, creo. O por lo menos yo lo sentí. Y ahora volvés a la realidad y te das cuenta de este amor. Entonces yo ahora me voy a empezar a dar cuenta de nuevo y va a ser muy dramático.